¿Qué es el Valle de San Emiliano? Destacando los robledales o los alledos, aunque habiendo también otro tipo de especies arbóreas. Por otro lado, posee una amplia gama de fauna con oso pardo, urogallo, lobo, águila real, buitre, ciervo, rebeco o corzo como especies más destacables. Y siendo una zona montañosa, cabe hacer mención a sus cumbres, entre las que cabe destacar por encima de todos Peña Uviña, con 2.417 metros. Pero si por algo es conocida Bavia en toda España, es por la expresión estar en Bavia, que significa estar una persona abstraída totalmente de lo que se está realizando a su alrededor. Esta expresión tiene su origen en que los antiguos reyes de León gustaban de pasar en Bavia sus periodos estivales, por lo que cuando éstos se encontraban en Bavia, los nobles aprovechaban en la corte para mover hilos sin que el rey se enterase. De este modo, debido a que los reyes leoneses no sabían lo que se tramaba en la corte o durante sus estancias en Bavia, se suele decir aquello de estar en Bavia.